Música Solo aprendí, sin ti no soy feliz, porque muero No puedo estar sin ti, un minuto más así, yo me muero Porque hay muchas cosas de ti, que ahora estás a descubrir Pero cuando vos me conociste, yo ya era así No volverás a mí, porque sientes vergüenza de lo que yo era Mi amor no te importa, vos solo te cerraste en tu imagen Porque vos no eras para mí, eso desea tu viejo de mí Pero eso a mí no me importa, seguiré siendo así Música Porque joder si te diste cuenta, que yo estaba salvado desde acá Pero cuando vos me conociste, yo ya era así Yo ya era así Seguiré siendo así Música 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 Música